Yo de pequeño no tenía muchos amigos. Me he entendido mucho mejor con los caballos que con las personas. Podemos tener una relación sana con los caballos, de respeto, de igual a igual. Yo no soy un domador, yo soy su amigo. Los enseño con el juego. ¿Sí? ¿Vas a descansar? ¿Femme una vuelta más o no? El caballo tiene un agujero en el tendón, tirando a corto cinco meses. Es que no hay sustituto para este caballo. Que un caballo sea especial no tiene nada que ver con la sangre ni con el pedigrí. Tiene que ver con su alma. No hay, no hay, mira, mira. La han de comprar ya. No se puede caer aquí, es que no se puede caer aquí, que el caballo. ¿Para qué gastarnos dinero en un caballo si podíamos ayudar a otro que necesitaba mucho más? ¿Qué es esto? ¿Qué habéis traído? Madre mía, pero mira cómo está. Yo no inventé nada. Lo único que he hecho es ser un caballo más. ¿Se puede ser amigo de un caballo? Joder, se puede ser hermano de un caballo. Joder, se puede ser hermano. Joder, se puede ser hermano. Joder, se puede ser hermano. Joder, se puede ser hermano de un caballo. Yaro hombre. Gracias.